Hola, para la receta de hoy, atole de calabaza con chocolate o champurrado de calabaza. Miren nomás que rico me quedó. Ahorita les voy a mostrar el paso a paso. Aquí en esta olla vamos a agregar dos litros de agua. Un carrizo de canela o la necesaria. Cinco piloncillos pequeños o al gusto. Agregamos una tablilla de chocolate. Este es chocolate abuelita. Ustedes pueden ocupar el otro y barra o el que gusten. Y esto ahí lo vamos a dejar hasta que hierva. Mientras tanto vamos a preparar la mezcla de la calabaza. Tengo 400 gramos de pulpa de calabaza. Si recuerdan que preparé las empanadas, pues esta es la calabaza. La reservé. También le vamos a agregar una lata de leche evaporada. Y esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a moler perfectamente. Hasta que se integre bien la leche con la calabaza. Enseguida esto ya está listo, así que ahí lo voy a reservar por un momento. Para espesar mi atole voy a utilizar harina, pero pueden ocupar más seca. Tengo una cucharada grande de las de guisar de harina. Le agregan leche y van a disolver perfectamente la harina hasta que quede un atolito. Ya está disuelta la harina, así la tienen que dejar, la reservan. Enseguida voy a agregar las dos tazas de leche aquí al chocolate y ahí lo voy a dejar hasta que hierva. Le voy a agregar un carrecito más de canela porque el que le agregué está muy pequeño. Voy a colar la harina para que no se vayan los residuos. Aquí la tengo ya lista, salió menos de una taza, la mitad. Ya está hirviendo la leche, así que aquí vamos a integrar la calabaza. La van a ir agregando y le van a estar meneando. No dejen de menear para que no se les hagan bolitas. Ya que agregaron la calabaza, van a agregar la harina. Esto es para espesar, recuerden, pueden ocupar más seca. Y van a estar igualmente meneando, meneando para que no se hagan las bolitas. Voy a probar el champurrado, a ver cómo quedó de azúcar, si le falta agrego más y si no está bien. Para mi gusto quedó perfecto. Ya hirvió por tres minutos. Esto ya está listo, lo van a apagar. Recuerden que lo pueden dejar espeso como a ustedes les guste. Me voy a estar sirviendo. Esto huele delicioso, ya está listo nuestro champurrado de calabaza. Quedó bien rico, miren. Lo voy a acompañar con estos panecitos, con mantequilla o molletes, galletas. Ustedes pueden acompañar con un pedazo de pan o con lo que mejor les guste. Voy a estar agregando unos bombones, pero esto es opcional. Si no les gusta no se los agreguen, está bien. Y miren nomás el pan que rico, mi mollete de mantequilla. Quedó riquísimo, bien doradito, así que llegó la hora de disfrutar este champurrado. Les mando un saludo y cuídense mucho, por favor.